No, todo París es lujo y monumento. Mira esto. A pesar del esfuerzo del gobierno por disminuir la pobreza, se estima que en Francia más de 10 millones de personas están en riesgo de pobreza. Pero bueno, la situación acá es vivir toda la experiencia y observar todos los detalles. En este momento nos estamos dirigiendo hacia Río Escena porque tenemos una de las actividades que más me han recomendado de París. Hola mi gente, nos encontramos ya embarcados acá para hacer el paseo por el Río Escena. Les recomiendo que lleguen siempre un poquito más temprano para que puedan tomar unos mejores puestos en la parte de arriba de la embarcación. Bueno, estoy muy emocionado y vamos a ver qué tal este paseo. Este paseo nos permite ver a París de otra manera, desde las aguas de Río Escena. Y es verdad, es muy diferente y por eso los invito a vivir esta experiencia. Así que aprovecho la oportunidad de dar las gracias a todos los que me recomendaron esta actividad. Este crucero dura aproximadamente de 1 hora y 10 minutos. Y bueno, ¿y qué sabemos del Sena? Es un río de Francia que atraviesa París. Es majestuoso e impresionante. Tiene una anchura que alcanza los 200 metros y una profundidad media de entre los 3 y los 6 metros. Tiene una longitud total aproximadamente de 776 kilómetros y solo son navegables 120 kilómetros. Hay más de 37 puentes que cruzan el río Sena en París, siendo los más famosos el Puente de Alessante III, el Puente de Neuf y el Puente de las Artes. Mis aventureros, me imagino que se preguntarán por qué estoy haciendo esta actividad en horario de la noche. Hay dos razones y el por qué. La primera es porque puedes disfrutar de los edificios y monumentos de la ciudad totalmente iluminados y sin duda es una de las opciones más espectaculares de disfrutar. Puedes llamarla una opción romántica, extraordinaria, maravillosa. Lo importante es que puedes disfrutar de cada uno de estos monumentos iluminados. Y la otra es una de las más importantes, porque a las 9 de la noche vamos a ver un gran espectáculo. Ya verás más adelante. Otra de las cosas que tengo que mencionar es que en el crucero hay un guía que te va explicando varias de las cosas, historias del mundo, los monumentos, edificios, pero en inglés y en francés. En este momento estamos cruzando uno de los puentes más famosos de París, que es el Puente de las Artes. Su nombre procede del Palacio de Louvre, que se llamaba Palacio de las Artes, y fue construido entre el año 1801 y 1804, y se convirtió en el primer puente metálico de la ciudad. El original fue dañado por varios choques de barco y los bombardeos de las dos guerras mundiales. Hasta hace poco era muy conocido por los visitantes que lo llamaban Puente del Amor o Puente de los Candados, debido a los numerosos candados enganchados por las parejas para sellar su amor, o donde muchos enamorados escribían sus historias en su memoria. Pero, lamentablemente, en nombre del amor, por la simbolización de los candados, el puente tuvo que ser reconstruido por la cantidad de peso que se incorporaba en la estructura, aproximadamente 54 toneladas de tantos candados enganchados día tras día. Esto ponía en peligro la estructura del puente. El municipio de París decidió en el 2015 reemplazar las rejas del puente por unas de vidrio que no le permiten a las personas colgar ningún candado en la estructura. Ahora lo construyeron de esta manera, de cristal, así ya no tienen la opción de colocar ya candados, y así poder mantener el puente salvo del amor. Así que aprovecho la oportunidad de preguntarle, y que dejen en los comentarios la respuesta a esta pregunta, ¿Por qué los candados son considerados como símbolos del amor en tantas partes del mundo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar aquí en este momento en París y ver la Torre Eiffel con esta mágica luz para mí se convierte en una fuente de inspiración de no parar continuamente en seguir soñando y darle con toda la marcha y fuerza de seguir conociendo cada rincón que nos ofrece este mundo. Dentro del recorrido por el río Sena podemos ver estas estructuras que resaltan con su iluminación y ¿sabes qué? que son los andamios donde trabajan cientos de personas en la restauración de la Catedral de Nostredame en París, llamada así en honor a la Virgen María. Es importante resaltar que no es solo uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, sino del planeta. El 15 de abril de 2019 ocurrió un incendio que destruyó gran parte de la Catedral. A pesar que se está reconstruyendo la gran parte que se perdió de la Catedral, la cantidad de andamio y la altura que se tiene, le dieron como ese toque de darle el embellecimiento en la noche con la iluminación. Para dejarnos la imaginación, la inmensidad que tenía la Catedral y a pesar de todo que están trabajando por ella. Espero que en algún momento de mi vida vuelva a regresar nuevamente e ingresar a una de las catedrales de estilo gótico más antigua y la tercera más grande del mundo. Solo por detrás las de Colonia en Alemania y el Domo de Milán. Vamos a ver, ¿ustedes se recuerdan de la historia de Guasimodo o el del Corobado de Nostredame? Bueno, el chisme es así. Víctor Hugo, el celebre escritor francés, inmortalizó esta catedral en su novela Nuestra Señora de París, un relato que inspiró la historia de Guasimodo. Un jorobado sordo, Esmeralda, una mujer de la etnia gitana y Claudio Frollo, un archidicano de París en el siglo XV y que luego Disney inmortalizó en el año 1996 en la gran pantalla. ¿Qué reliquias se salvaron en el incendio de la Catedral de Nostredame? Se dice, y las malas lenguas que se salvó, la túnica del rey de San Luis del siglo XIII y además la corona que usó Jesucristo en la crucifixión y otros elementos de la pasión de Cristo como un clavo y un trozo de madera de la cruz. Bueno, espero que me dejen los comentarios qué tal les han parecido estas curiosidades. Ha llegado el momento de evaluar el paseo por el Sena para mí 10 de 10. Seguimos avanzando, ahora vamos a otro lugar que sé que les va a encantar. También trabaja mucho la iluminación. Mis aventureros, nos encontramos ahora aquí en la noche para mostrarles el Molino Rodó, el cual fue construido cuando París estaba en ese boom de las construcciones por el centenario de la Revolución Francesa. Quiere decir que fue construido en el año 1889 con el objetivo principal de incentivar la recreación de toda la población o también visitantes, dependiendo, no importando si de clase social. La idea era pasarla bien. Y aquí se hacían shows de tipo malabares donde las mujeres salían a bailar y una de las cosas muy importantes era que el escenario cambiaba constantemente y eso llamaba mucho la atención al público. Adicional, que las mujeres salieron un poco semidesnudas y eso les incentivaba un poco el moro a los hombres y les daba esa intriga de venir a conocer este lugar. Espero que ustedes también se incentiven a conocer el lugar y a disfrutar París. Otra de las cosas que les tenía que mencionar sobre el Molino Rojo es que ha partido seis récords Guinness y entre los cuales es por ser el primer consumidor de champán en el mundo. El recorrido acá en la Catacumba de París es de un kilómetro y medio pero esto tiene aproximadamente 300 kilómetros imagínense, pero solo se está permitido recorrer esta distancia. ¡Bien Schedulado! ¡Bien Schedulado! Gracias por ver el video.